Esto estuvo nuevamente marcada por protestas de comunidades antes de la ausencia de servicios públicos. Solamente en la zona norte, tres cierres de vías se registraron durante horas de la mañana. Esto por el gas doméstico. Vamos a escuchar parte de las declaraciones de personas afectadas en la comunidad de San Jacinto. Porque mire, la otra semana llegó y nosotros cuando fuimos les dijeron, ustedes no lo van a vender porque no son de la comunidad. Está bien, no lo vendan a la comunidad. Pero lo estábamos vendiendo en día y si los policías se llevaron unas cuatro mujeres de aquí y allá lo mandaron a decir que nosotros hoy no lo vieron a vender gas porque no para acá a los de San Lorenzo, que pasa a San Lorenzo y que va mañana. Eso es embusto, ese es el cuento de todo el tiempo que quieren tener. Este tipo de protestas se registra casi a diario en la capital del estado Lara. Los manifestantes, muchas de las personas que toman estas acciones, dicen que es la única que tienen para poder recibir el servicio de gas que vengan los camiones a las diversas comunidades. Esa es la información que manejamos desde Barquisimiento con este tema preocupante de la distribución del gas doméstico. Reporto para ustedes, Gustavo Jiménez.